Para Carlitos Un pepito muy chiquito Que rodea de muchas tierras Este es solo un caminito Hasta mi palito Chiquiqui palito Se quedó mi corazón Mi amor Quiero algún día dejar de venir Que no sigo y que regrese a mí Que no sigo y que regrese a mí Conchabón Conchabón Tiene su cara con pelito Con pelito muy chiquito Que rodea de muchas tierras Este es solo un caminito Mi chau Mi chau Mi chau Con pelito Con pelito Chiquiqui palito Se quedó mi corazón Mi amor Quiero algún día Que no sigo y que regrese a mí Que no sigo y que regrese a mí Que no sigo y que regrese a mí Que no sigo y que no sigo y que no sigo y que regrese a mí 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 Que no sigo y que no sigo y que regrese a mí Gracias por ver el video